Y bueno, por otro lado, en la actividad de la oficina ya en lo que es la operatividad de la Dirección de Comercio, quiero hacerles de su conocimiento que a partir del próximo lunes vamos a iniciar con un recorrido en los 165 mercados de la ciudad, esto con el fin de prevenir lo que son las personas que están colgadas de la energía eléctrica, ¿por qué? porque hay que recordar que viene ya el tiempo de calor, ya se presenta y tratamos de prevenir algún problema de un incendio. Ya nos vamos a estar coordinando con Protección Civil, con el ingeniero Matamoros, para efecto de tener una supervisión real de cada uno de estos mercados. Existe la probabilidad que tengamos más del 60-70% de los mercados colgados de la luz, no vamos a tolerar por ninguna manera el que nos puedan decir que no hay ventas, que no tienen dinero para arreglarlos porque tenemos que prevenir una situación grave.